Nivel 8. Clase 34. Maravillas y milagros en conferencia en Georgia. Parte 4. Distriba esta información que es valiosa. Sácale copia a esta conferencia. Invite a más gente. Haga lo que te quieras. Permitamos que esto, hermano, la gente conozca esto. Ese es el interés de parte del Señor Jesucristo. Que esto se conozca. La iglesia, la mayoría de los miembros están llenos de demonios y no lo saben. A pesar que la palabra lo dice. Pero Dios está levantando en tu último tiempo. Un equipo grande. En liberación. Para todos. Para todos. Su iglesia. Este ministerio de Cristo libera. No es mío. Es del Señor. Él, incluso hasta el nombre que lo colocó fue Él. Para su pueblo. Distribuye información. La gente debe saber estas cosas. Gracias a Dios que encontramos con un pastor este muy humilde. Y Él reconoció. Y ojalá que sirve este ejemplo para muchos pastores más. Mucha gente que tiene encerrada las iglesias. Mira, este pastor. Hizo lo que yo. Muchos, muchos no están haciendo. Como a veces han deído. Muchas veces. Este pastor. Colocó sus líderes. Al lado de él. Te hicieron cuenta que ese cuarto no solo no estaba yo. Estaba él. Estaban. La esposa. Estaban otros líderes ahí. Viendo. Todo viendo. 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 Claro, todo fue un amigo liberado. Pero todos estaban viendo. Aprendiendo. Aprendiendo. Porque esto no es por nosotros. Es para el cuerpo de Cristo. Y también que esto se multiplique. Que él te conozca la verdad. Necesario. Necesario. Vieron cuenta que hasta la plata. Y no agarras el dinero. Y suelta la plata. El dinero. Todo suéltalo. Porque eso lo hacen ellos. Le oferta las finanzas al cristiano. A usted le oferta las finanzas. Ese es el trabajo de ellos. Vienen a robar. Matar. Destruir. Con todo. Vienen ellos. Pero gracias a Dios. Que en Jesucristo. En Jesús. En la obra que hizo Jesús. En la cruz del Calvario. Suficiente. Suficiente. Jesucristo. El rey de reyes. Señor de señores. Es el que manda. Es el todopoderoso Jesucristo. Y nos ama. Hizo una obra completa. En la cruz del Calvario. Nosotros llevamos en victoria. A través de él. A través de él. Vamos hermanos. Vamos a entrar ahora. A la sesión de. De. Oración. Ok. Vamos a orar ahora. Por todos ustedes. Sé que el tiempo se ha corrido. Pero eran muchos los que ustedes vieran esto. Vamos a orar por todos ustedes. Se damos para la gloria de Jesucristo. Se han mucho liberado. Incluso muchos demonios. Ustedes se están yendo. Se han ido. ¿Qué? Se están yendo. Vamos. Y recuerden los libros. Aquí eran los libros. Capacítense. Aquí eran conocimientos. Aquí eran conocimientos. Este conocimiento. Aquí eran conocimientos. Está todo disponible. Les paso en otro libro. Lo que me interesa mucho que ustedes. Que ustedes. Arranquen con todos los hierros hermanos. Es hora. Ser el cuerpo de Cristo. Es hora. Es hora. El Señor es. Hame último tiempo. Gracias al Señor que ya arrancó esto ya. Gracias a Dios que arrancó todo esto ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! está la conferencia gratis ahí en la página de internet están los YouTube, están todos ahora hay un equipo grande a nivel mundial ahí tenemos sede en casi dos partes del mundo entero y digamos es poco, con relación al mundo entero a las iglesias es poco necesitamos más, más, ustedes capacitense, hagan liberación esto no es una iglesia que dice que esto vamos a crear otro, no, no, esto es para el cuerpo esto es para la iglesia de Cristo así que ustedes pueden tranquilamente compartan información a su pastor, a toda la gente necesitamos que tú, ya, hagan liberación a todo el mundo, también si usted es cristiano bueno, vamos a orar hermano por todos ustedes de todos, Señor, te pido perdón mi Dios por nuestro pecado, Señor, por la incredulidad de tu pueblo, Señor, está mucho Señor, no creen, Señor pero tú, Señor, esto es para el que crees, Señor, mi Rey perdón nuestro pecado, lo acepto, Jesucristo acepto Jesucristo, mi Rey, perdón miremos con esta liberación ahora, de tu número, sea aún más engrandecido, Señor, más engrandecido porque tú eres digno, de así toda la honra gloria, tú eres grande, Jesús ese sacrificio fuerte que hiciste en el Club del Calvario, Señor y nosotros somos culpables para que estés preso con nosotros, para no vida, vida abundante, somos vida ahora, Señor salvación, liberación, sanidad tenemos todo a través de ti, Jesús, la obra que hiciste en el Club del Calvario, Señor Espíritu Santo de Dios, úsame como siempre me quieres usar y úsame más y más para agradecer el nombre de Jesús yo vengo para que crezca el nombre de Jesús, Señor es todo cubro con tu sangre, Señor todos los que están viendo este video cubro con tu sangre, mi Rey vamos a comenzar estas palabras de hecho, señor, a muchos de mí nos han ido a esta persona que está viendo estos videos, Señor me cubro con la armadura de Dios pues a mí la cubro con la sangre de Cristo sangre de Jesucristo, mi Rey comenzamos en el nombre de Jesucristo demonios, ya ustedes escucharon mucho demonios, ustedes escucharon esto pasó aquí demonios, ya ustedes escucharon lo que pasó aquí la conferencia es esto ustedes saben la obra que hizo Jesús en la Cruz del Calvario una obra completita en la Cruz del Calvario ustedes lo saben muy bien los demonios que están escuchando en estos momentos que esa persona va alrededor, en la cocina, me tengo ubicado ustedes saben eso muy bien Jesucristo, el Rey de Reyes Señor de señores pagó un precio de sangre por nosotros, por la libertad los pecados fueron quitados ya maldición fueron quitadas pacto por el Jefe fue a tu maldurado todo, ustedes saben la verdad y Jesús pagó en la Cruz del Calvario y murió en la Cruz del Calvario pero Él se aterría, resucitó dentro de los muertos, acentados a distraer a Dios Padre y es el Todopoderoso es mi Señor, el Redentor Jesucristo mi Redentor es el que manda es el Todopoderoso ustedes lo saben bien y Jesús nos dio a nosotros a la Iglesia ustedes lo saben bien nos dio poder y autoridad sobre todos ustedes y no puede hacer ningún daño lo dice la palabra de Dios no lo dice la palabra de Dios por lo tanto, en el nombre de Jesús desocupen todos estos que han visto en estos videos en el nombre de Jesús desocupenlos en el nombre de Jesús desocupen a cada uno de los que están en estos videos todos ahí o están alrededor o van a estar en directo o diferido desocupenlos ahora en el nombre de Jesucristo todos todos y se llevan enfermedades se llevan toda y todo en el nombre de Jesucristo no dejen nada en una raíz demoniaca ni de enfermedad nada nada se llevan todos incrementamente de ellos y de los hijos familiares todo lo que es tatarabuelo nieto lo que sea salen todos ahí en el nombre de Jesús usted no tiene ningún derecho legal ya no tiene ningún derecho legal ya y en el nombre de Jesucristo cancelo todas las brujerías todos los conjuros los rezos palabras de maldición que estos hijos ya les hayan hecho de una u otra forma todas las cancelo en el nombre de Jesucristo todas todas las cancelo en el nombre de Jesús todas saco un muñeco foto mando las espadas y saco sus muñecos saco todas las agujas alfileres lo que hayan puesto ahí se sacó todo su cabeza en el nombre de Jesús todo tierra de cementerio todo el lazo que hayan puesto ahí todos los cancelos los conjuros que hicieron ahí y los cancelo y rompo estos lazos en el nombre de Jesucristo le suelto ahora la cabeza al cuerpo sus manos que avancen todos los sueltos en el nombre de Jesús todo 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 de monos fuera en el nombre de Jesús cancelo todo lo conjuro que ha hecho con la comida bebida prende vestir con el nombre de ellos cualquier clase de brujería lo que sea vudú lo que sea todo lo cancelo en el nombre de Jesús todo que ha anulado en el nombre de Jesús demonio de trabajo usted se acabó en ello ya demonio de brujería estaba así porque te enviaron estaba así porque te enviaron pero se acabó ya tu función se acabó ahí tienes que irte de ahí no tienes nada que hacer ahí por eso en el nombre de Jesús te expulso de ahí aunque te quieras quedar demonio ahí no te puedes quedar ahí tú sabes bien la palabra de Dios esto ha sido perdonado ha sido rendido por la sangre de Jesucristo esa brujería fue anulada esos pactos que han anulado por el pacto de sangre de Jesús no te puedes quedar ahí por lo tanto en el nombre de Jesús te arranco ahí en el nombre de Jesús te desarraigo y te envío junto con tu reino para adentro al abismo en el nombre de Jesús grito fuera para siempre fuera nombre de Jesús fuera de ahí todos 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 se van de ahí inmediatamente en el nombre de Jesús todos todos son todos fuera de ahí nombre de Jesús fuera fuera se acabó se acabó en tu nombre Jesús saca a tus demonios tenemos un video mi rey si son pastores líderes son sacados en tu nombre Jesús yo fuera en tu nombre mi rey se va a enfermedad demonios maldiciones internacionales también se van de ahí en nombre de Jesús no tiene nada que hacer ahí demonios ustedes saben bien que las maldiciones fueron anuladas en la cruz del calvario porque Jesús se hizo maldición en la cruz porque está escrito maldito ese que colgaba de un madero demonios ustedes saben verdad esta persona no tiene por qué pagar más nada de maldiciones internacionales ni maldiciones por pecado porque han lanzado maldiciones por eso hablar o lo que sea esas fueron quitadas así que demonios viejos que están metidos ahí se van de ahí inmediatamente en el nombre de Jesús fuera de ahí es en el nombre de Jesús todos los ordenos fuera de ahí en el nombre de Jesús todos los ordenos fuera es en el nombre poderoso de Jesús de eso escúpenlo fuera en el nombre de Jesús fuera de ahí de eso escúpenlo los ordenos pecados fueron quitados ya tienen que irse sal de pornografía sal de la verdad sexual de ahí en el nombre de Jesús escúpenlo de eso escúpenlo depresión muerte enfermedad fuera en el nombre de Jesucristo fuera se acabó se acabó se acabó se acabó desocupe el nombre de Jesucristo todos los arrancos de su cabeza en el nombre de Jesús los arranco de su cabeza de sus ojos de sus oídos de su boca de su lengua de su garganta de su espalda los arranco en el nombre de Jesús dolor fuera de su espalda de su corazón los arranco en el nombre de Jesús su pecho de su estómago los arranco en el nombre de Jesús su parte íntima los arranco en el nombre de Jesús Cristo va a ir para siempre ahí, fuera de sus brazos, de sus piernas, los arranco de sus pies, uñas, los arranco de ahí que el nombre Jesús, y lo vio todo para adentro, el abismo en el nombre de Jesucristo, fuera ahí, fuera ahí para siempre que el nombre de Jesucristo, fuera ahí, fuera ahí, fuera, no se quedan ahí, fuera de la matriz de las mujeres en el nombre de Jesús, fuera de los testículos de los hombres, lo que sea, se descubren totalmente el nombre de Jesús, estos son libres ahora el nombre de Jesús, de ese cobro, es que el nombre se salen todo, fuera ahí, fuera, 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 fuera No se queda ningún solo demonio en estos hijos Nada, ni enfermedad Desacupen en el nombre de Jesús Escasez, ruina, ruina También te vas de ahí Ruina económica Te vas de ahí en el nombre de Jesús También te vas de ese empleo Demonio de ese empleo Te vas de ahí en el nombre de Jesucristo Fuera para siempre ahí Suelten las finanzas en el nombre de Jesús Suelten los negocios en el nombre de Jesús Deuda Te vas de ahí en el nombre de Jesucristo Suelten su casa, su familia Suelten su negocio Suelten su carro Suelten todo demonio en el nombre de Jesús Estos son hijos de Dios 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 Usted no tiene nada que hacer en ellos No tiene ningún derecho legal No tiene nada que hacer en ellos No tiene nada Se acabó Se acabó Tarde o temprano Si va a acabar, hermano Se acabó Descúlpenos Descúlpenos El trabajo de ustedes se acabó En estos hijos de Dios Sueltenlos En el nombre de Jesús Sueltenlos 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 En el nombre de sueltenlos En el nombre de Jesús Meto las espadas Y meto las espadas Y le arranco de su cuerpo En el nombre de Jesús Los arranco Los desarraigo Demonios de su cuerpo Su cabeza Los arranco Meto las espadas Y que en el nombre de Jesús Todos los meto Y saco el nombre de Jesús Para siempre Todo llegó fuera de Dios Estos son hijos de Dios Han recibido Por la sangre de Jesús Fuera demonios Es pactos Demoníacos Lo que sea Se anuló todo Fuera del nombre de Jesús Para siempre Fuera Miedo También te va a dar miedo En el nombre de Jesús Miedo Te va a arrancar De ahí miedo En el nombre de Jesús Enfermedad Muerte Fuera de ahí En el nombre de Jesús Para siempre Dolor Depresión Estrés Fuera de ahí En el nombre de Jesús Todo va a ir fuera No se queda Ni un solo menú Estos hijos Cáncer Tal vez te va a dar cáncer En el nombre de Jesús Esto ya perdonaron Ya Esto ya perdonaron Y ya fueron perdonados No te puedes quedar ahí En el nombre de Jesús Cáncer Fuera de cáncer En el nombre de Jesús Fuera Fuera tumor Fuera tumor En el nombre de Jesús Esos tumores Los destruyen En el nombre de Jesús Así que no temor Te va a dar En el nombre de Jesús Fuera de ahí Fuera Miedo Miedo Te expulso de ahí Para siempre Miedo No te quedas escondido De miedo No te puedes quedar De miedo Te expulso En el nombre de Jesús Fuera de ahí Fuera de ahí En el nombre de Jesús Fuera de ahí Estos hijos Están libres Ahora En el nombre de Jesús Están libres 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 Se acabó todo Quedan libres Ahora en el nombre de Jesús Libres Hermano parece Ahora usted Parece ahí Ábranos Y sacúdase Sacúdase Y diga Repita en voz audible Estoy libre Es que el nombre Soy libre Demonio fuera de mi cuerpo Siente dolor en la espalda Hágalo Fuera ahí En el nombre de Jesús Dolor De que lo fuera Hecho fuera En el nombre de Jesús Fuera Hermano Parece Para su tía Practique Practique Hecho fuera de monos Nombre de Jesús Fuera de mi casa Siento todo el dolor O pesado en la cabeza Hecho fuera En el nombre de Jesús Todo 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 Fuera De más Insístale Fuera ahí Y así Jesús perdonó De la sangre de Jesús Fue suficiente Se van de mi cuerpo En el nombre de Jesús Mi familia Mis hijos Fuera de mi rebelión Se van en el nombre de Jesús Cristo Fuera todo ahí Se va Sacúdase Sacúdase Fuera Fuera mi cabeza Fuera mi cuerpo Fuera corazón Taquicardia Fuera ahí en el nombre de Jesús Para siempre de muerte Fuera ahí infarto Fuera ahí infarto fulminante Te vas a decir que el nombre de Jesús Todo se van de ahí Todo Fuera de ahí Fuera 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 mi cuerpo Fuera mi familia Fuera mi esposa Fuera mi esposa Suelta a mi esposa Suelta a mis hijos En el nombre de Jesús Hermano haga Empiece Hable 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 Este momento de liberación De liberación Todos los sábados Todos los sábados Aquí todos los sábados Por abajo todos los sábados Es posible que el momento Va a ser todos los días Hágalo 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 En el nombre de Jesús Hágalo Hágalo Libérese Libérese Señor mi rey Decauto a su hijo de Dios En bajo tu libertad Jesucristo Gracias a Jesucristo Mi rey Mi Dios Reciban ahora Todos ustedes hermanos En el nombre de Jesús La llenura Del Espíritu Santo de Dios Reciban hermanos La llenura Del Espíritu Santo de Dios Reciban La llenura Del Espíritu Santo de Dios Llena ahora Estos hijos de Dios Tuyos Estos hijos Más y más Más y más Que predique el evangelio Mi rey Que fuera de morio Mi rey Que con poder Que poder tuyo Fui a través de ellos Mi rey Señor Y humildad Cada uno Y mi Dios En el nombre de Jesús Padre Levanta Señor En todo guerrero Señor A nivel mundial En todas partes Para tu honrir Gloria a Jesús Necesitamos que utiliza Crezca Tus hijos tuyos Yo los bendigo Señor Bendigo a tus hijos En tu nombre Eso los bendigo Que todo lo que toque En plena Señor La cual tu voluntad Se han prosperado Padre En el nombre de Jesucristo Para dejar a tus hijos Libres Bendecidos Prosperados Señor Y que se multipliquen más Que entreguen estos videos De información Que compartan La información Esta que es muy valioso Para tu honra y gloria A Jesucristo Gracias rey de reyes Rectado Mi libertad Todos son libres Hermanos En el nombre de Jesús Libres y sanos Libres y sanos Gracias Jesucristo Gracias rey de reyes Señor Señores Este es nuestro señor Nuestro poderoso El rey de reyes El camino La verdad La vida Jesucristo El que era El que es Y el que ha venido El todopoderoso El alfa Y la omega Es el rey de reyes Señor Señores Aleluya Que todo lo ha sometido Bajo el nombre Y el poder de Jesucristo Ese es nuestro señor El redentor Si adoramos a Jesucristo Adoramos al Padre Tenemos a Jesús Tenemos al Padre Jesús es el centro De nuestra vida Es el centro Para llegar al Padre Es el centro De la liberación Es el centro Centro De la plenitud Que todo lo llena Todo lo llena Jesucristo Por eso merece Toda la honra La gloria Y la majestad Todo es de él Para él Y nosotros Nosotros Otro hermano Es honrarlo Honrarlo a él Honrarlo a Jesucristo Gracias rey de reyes De mi Dios santo De Israel Aleluya 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 Puede sentarse hermano Aleluya Gloria al Señor El tiempo corre Hermanos queridos Fue un placer Estar con ustedes Vamos a hacer Algunas preguntitas Ahí Acá por Skype Compartan Información Por favor Información Muy importante Muy importante Aquí estamos A Patricia Roldán Carabocanera Aleluya Somos libres Amén David Somos libres David hermano David Bandarillo Le bendiga hermano Gracias hermano Aleluya Somos libres hermano Jesucristo Aleluya Amén Somos libres Somos hijos de Dios Aleluya hermano David dice Hola Roger Que alegría Ver la visión Que has puesto En el portal De Cristo Libera Siga adelante Muchas bendiciones Gloria al Señor Hermano David Gracias hermano David Palabra nos conforta Hermana Patricia Saludos hermana Patricia Roldán Saludos hermana Dice Hola Dios lo bendiga Yo soy Patricia Dios lo bendiga Hermana Patricia Hermanas Emerson Libres Aleluya Vamos a vivir en París Amén Iván Ok Aquí estamos para servir Amén Vamos a servir Irmán Daniel Sartuche Dios lo bendiga hermano Bendiciones Gracias hermano Gracias hermano Pregunta Una pregunta Bueno el tiempo corrió Vamos a parar aquí ahora A parar esto Llevan hora y media Bastante Vamos a Vamos a A descansar A las 10 de la mañana A media hora a mano Conectamos los que están Del equipo de liberación Por Sky Bueno hermano Gracias Jesucristo Mi Rey Por permitir Por permitirnos Trabajar para ti Señor Para tu misericordia Para usarlo Para tu reino Jesús Gracias por tu momento Mi Rey Ahora sigamos Dios mío A descansar Para continuar Haciendo tal labor Gracias Gracias a Jesucristo Se que muchas De su liberada Transformada Señor Para un rigor Dolores Señor Mi Rey Hola hermano Iván Si tiene un testimonio Mirando la conferencia A ver Bueno el testimonio Ahorita Bueno lo que vamos a hacer Es de Grábalo Lo enviamos acá O Mostrarse a la gente La gente Oh Mucha gente Saliendo liberada Tras estos testimonios De la conferencia Mucha gente Mucha gente Jesucristo El mismo de ayer Y hoy siempre Para él no hay No hay Para él no hay No hay barrera Aleluya Bueno voy a colgar aquí hermano Para reposar un poco Para irnos Para después Para hablar con los líderes Después Que usted me lo bendiga hermano Ya saben Todos los sábados Venimos acá Reparte información Toda la información posible Ok Bendición a todos ustedes Bye Gracias a Jesucristo Gracias a Dios